¡Ahí está! ¡Migrantes, saludos, Dios los bendiga! Este soy yo, Jim, que impreso en el mundo rap por ustedes de acá, de donde vivimos, acá con mi cuartero el jalisciense y el mora mi, mi, mi... bueno, ya lo conocen ustedes, ya de Guerrero y de Jalisco, y yo pues soy de Honduras. Anyways, no lo quería hacer pero esta vez, pero pues me animé la verdad, vamos a tirar al güero ese que anda dando tonteras esto es para defender la raza de afuera nosotros somos lo que él dice que somos sí, cometimos un error ahí que estamos, pero bueno, anyways con eso era tan largo que iba un pinche corrido ahí para el Donald Trump, dice así a ver qué tal me sale dice el güerito tiene miedo y está pidiendo protección dice que en su cuenta de Twitter el chapo lo amenazó pero eso es puro rollo lo que él quiere es atención ojalá y se la partiera pa' que no ande de hocicón quieren saber de quién habló del mentadón Donald Trump insultó a toda la raza dijo que eran delincuentes no sabe que lo que se hartan es cosecha de esa gente que su único delito es que no tienen papeles pero eso no le da el derecho para que los pisoteen ahora que el chapo anda suelto que se la lleve tranquilo no querrá que se le aparezca el demonio en calzoncillo y lo mida con la vara que merece ser medido hay algo muy importante que no lo saben ustedes que hay hispanos en la cárcel y muchos son inocentes pero que se le puede hacer en un gran país como este que por no hablar inglés no pudieron defenderse y los encuentran culpables de un delito injustamente y los que si son culpables traen delitos menores pero hablando de los gringos esos si son violadores de esos que molestan niños casos de los mas peores ahora que el chapo anda suelto que se la lleve tranquilo no querrá que se le aparezca el demonio en calzoncillos que lo mida con la vara que merece ser medido mi gente saludos hay que ver mucho correo para el Donald Trump esperemos que que digo ahí si le gusto comparta le va a llegar la voz digo esta nosotros somos la voce de si de lo que el dijo los criminales pero vamos defendiendo la raza de afuera que son trabajadores digo nosotros cometimos un error pero que creen somos seres humanos tenemos derecho y delante de los ojos de Dios todos somos iguales mi gente saludos Dios me lo bendiga esto es yo James Cain a todos los que damos nos fuimos nos fuimos piquen ahí otra vez